¡Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal! Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy después de todo lo que ha pasado en el anterior vídeo En el cual por fin hemos conseguido atrapar la Piroluz en un recipiente Y nuestro objetivo es el de ir hacia el acorazado Nuestro siguiente rumbo en esta increíble aventura sería entrar en el bosque de los chocobos Para hacernos con un chocobo y volver rodeando medio mapa hacia Altaria Pero primero como ya sabéis hay un enemigo que no conseguí que me apareciera en el castillo Y que aquí fuera tiene un spawn bastante alto Así que vamos a probar a ver si nos sale el bien de príncipe Bueno, a ver, también os digo que el problema aquí es que hay un spawn muy alto de ciertos tipos de enemigos Entonces a lo mejor aquí lo tiene más alto que en el castillo Pero puede que nos salgan sobre todo de borapiernas y bichitos aquí un poquito más insignificantes Así que nosotros vamos a intentarlo Y a ver si hay suerte Y encontramos a este poderoso enemigo ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Rapidito como tiene que ser! Vale, pues nosotros ahora por ejemplo podemos tirar aquí de acabar con ellos Son estos enemigos que podéis ver aquí Lo que digo, no vais a tener mucha dificultad Pero vamos a por ellos a saco O sea, solo con esto ya tenemos el enemigo que necesitábamos Así que ahora podremos coger el chocobo Y pirarnos de vuelta a Altaria Si veis que no sale a la primera en un par de combates Lo que digo, no os preocupéis Echarle aunque estéis 10 minutillos Intentadlo Tiene un índice bastante más alto que en el castillo Así que es fácil que nos salga Y ahí está registrado en el bestiario Lo siguiente que tenemos que hacer es venir aquí al bosque de los chocobos Y vamos a... ¿No hay uno? ¿En serio? Ah, no Vale Y ahora lo que toca, literal Es patearnos medio mundo Aquí como podéis ver Para regresar a Altaria Para ello venimos por aquí bordeando todo esto Aquí vamos No, realmente puedo venir por aquí, no era No Ahí está Adiós Y bueno, ya desde aquí pillamos la canoa Y bajamos a Altaria Podemos llegar con el chocobo aquí a Altaria sin problemas Pero bueno El tema era lo que digo Prepararnos un poquito de aventura Porque se viene algo bueno Os aviso La zona en la que vamos a acceder en un momentito El acorazado Es una zona que No vamos luego a poder revisitar Así que es importante Así que es importante, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta Porque si no Alguno quizá diga Ostras, me dejo aquí un cofre No os dejéis ningún cofre, gente Y seguid la guía al paso a paso Para no liarla Pero bueno, Néstor está aquí con nosotros Vamos allá Vamos a Altaria Ahora el plan debería ser Venir por aquí Y necesitamos Hablar con Minu Minu Creo que si no me equivoco Se sigue encontrando en la habitación Con el rey Así que venimos aquí ¿Cómo? O sea Vale Tenemos un problema La princesa está entonces Vale, tenemos un problema Y es que según nos acaba de decir Minu La princesa Ya está en el barco volador Es decir, no está aquí En su sala del trono Y ahora sí que sí Tenemos un problema Bastante, bastante Grande Así que nada Toca Puf, madre mía Toca lo bueno Vamos aquí a Lo primero de todo Ya sabéis Vamos a tirar de magias Que podamos para subir A este nivel Por ejemplo Cura con el crack Ahí está Y ahora vamos a descansar Vale El problema literal Vale Es que A ver cómo os digo yo esto Vamos a tener un problema Bastante, bastante Bestia Porque Porque claro A ver cómo os digo esto Sin que suene a explosión De cabeza ¿No? Básicamente Ahora mismo Claro La princesa O sea Nuestra reina Hilda Está en ese barco Que él Acorazado Ha capturado Que se supone que es el barco de Finn Entonces Nosotros tenemos un objetivo Y es destruir ese barco Pero ese barco se encuentra Bastante a tomar vientos Así que Nosotros ahora Vamos a buscar aquí El rescate a la desesperada Lo primero de todo Vamos a ir a Finn Vale Ya sabéis que por aquí Tenemos para ir a Gatrea Vamos a vencer a los duendes Y los enemigos que nos salgan Aquí van a ser bastante Bastante débiles Podéis desactivar los encuentros En esta zona si queréis O sea Hay sentidos libres De avanzar Como vosotros lo necesitéis Yo siempre lo que digo Un combate Aunque sea contra duendes Pues es lo que nos ayuda ¿No? Vale Gatrea Hasta aquí Entonces nuestro objetivo ahora Es llegar a Finn Venimos por aquí Y desde Finn Esto os va a petar un poquito La cabeza a lo mejor Porque no es lo que la gente Se espera ¿No? Pero bueno Vamos a tomar un atajo Vosotros sabéis Lo de que la tierra Es redonda ¿No? Pues en este juego Lo demostraron Ahora veréis Vale Duendes fuera Firion gana vida Eso es bueno Y ahora lo que vamos a hacer Gente Es venir por aquí Vale Aquí tenemos Deborapiernas Podéis Por ejemplo Ahora con Firion Como tengo mucha magia Puedo intentar ir subiendo El piro Que puede venir también bien Ya sabéis que los hechizos mágicos En este juego Son muy importantes Y nos van a salvar De más de una situación complicada Así que siempre Os los voy a recomendar Por aquí vamos a tirar De piro Tres en este caso Ahí está Bien Y ahora pues Nosotros seguimos la aventura Venimos por aquí Aquí está Estamos yendo Hacia el norte Norte Vale Aquí ya tenemos uno De los Amiguitos Que nos interesaban Vale Importantes Que es el mago Esta es una de las apariciones Que podéis sacaros En esta especie de pantano Y que realmente Viene bastante Bastante bien Así que aprovechemos Vamos a intentar subirle El piro aquí al amigo Y así A full Este enemigo Debería caer sin problemas Pero oye Hielo 2 Este escapa Y este muere Ahí está Vale Nueva entrada En el bestiario Conseguida El libro de shock Ojo Esto es importante Nos ha dado shock Es un hechizo Que paraliza Al enemigo Entonces Este Se lo voy a enseñar A Kui Vale Ahí está Tenemos shock Y ahora Por nosotros Seguimos avanzando Vale Veis que aquí está la canoa Vale Pues fijaos Ahora en lo que está pasando Aquí están las toxirratas Estos enemigos Ya los hemos vencido Fuera Vale Vale Epa Bueno Tortuga ¿Qué queréis que os diga? Hielo Hielo 3 Adiós Vale Aquí si os fijáis Nosotros estamos en la punta Ojo A ver Toxirratas Aquí creo que había más enemigos Aparte de las toxirratas Pero ninguno exclusivo Si no me equivoco Quitando los magos Los magos Aparecen en pocas zonas del juego Y hay que aprovecharlo Creo que más adelante Sí que aparecen Pero ya lo podemos registrar No es como el príncipe Que también lo que digo El príncipe duende Creo que tiene varios espos de aparición Pero Donde os he dicho del bosque Es probablemente una de las zonas Más fáciles de sacarnos Ese monstruo del bestiario ¿Vale? Aquí tenemos otra vez Mago Bien Ojo Electro 5 Ya se maneja Fuera del mago Que es lo que importa Ahí está Electro 4 Nosotros también tenemos de eso Y hielo 2 Hielo ha subido el nivel Eso es lo que queríamos Y una vara de mago Ojo Se supone que la vara de mago Literal Es mejor que Ah no Tenemos el mata licandrocos ¿No? Ahí está Pero digo Sigue siendo la vara de mago Mucho mejor Espada me tira y lanza Vale Vale El tema ahora nosotros Lo que vamos a hacer Importantísimo Aquí tenemos el logro mago Esto nos lo vamos quitando Bastante fácil Pero lo que estamos haciendo Es para llegar a la parte Más al sur del mapa De donde está el acorazado Nosotros lo que estamos haciendo Es recorrer la pantalla Hacia la parte Más al norte De esta parte Este ¿Vale? Ahí está Subidita guay Néstor bien Lo que os digo Venimos por aquí Y Ahí estamos Ahora lo veis Hemos aparecido ya abajo del mapa Vale Pues ahora Nos reventamos a los enemigos Y vamos a buscar ese acorazado Antes de entrar Es lo que os digo Tenemos que intentar Acabar con algunos enemigos Fáciles Para intentar Seguir sumando cositas El acorazado Va a ser una parte Que tenemos que completar Cogiendo los cofres Y a poder ser Acabando con todos los enemigos Del bestiario Porque es lo que os digo Oh Me han dado fuga Literal Que bueno Vale Aquí está el acorazado Entonces mi consejo Es que vengáis por aquí Y nos quitemos un poquito Algunos problemas ¿Vale? Vamos a el lío Ah no Espera Tenemos que tirarle un hielo ¿No? Oh Vamos a por él Va Bueno pues lo que Aquí tenemos que buscar A un enemigo Que si os acordáis De esa especie de Ave rara Que había antes Que nos ha aparecido Mucho de color azul Pues bien En esta zona Es lo que digo Sale una Que es la de color verde Así que hay que ir a por ello Vamos a por aquí Un poquito de esto ¿Qué tal va? Podéis generar parís y a todos Eso es importante Vamos allá Un mago menos Un soldado menos Mirad la ira de Guy ¿Eh? ¡Shop! Fallo Pues nada Piro Eso sí que nos entra No pasa nada Aquí estamos intentando Hacer lo mejor que podemos Nuestra misión ¿No? Vale a ver Aquí literalmente Es lo que os digo Podemos aprovechar un poquito Para ir subiendo Yo por ejemplo Con Firion El fuego Necesito subirlo ¿Vale? O sea Vamos a intentar De alguna manera Aprovecharlo Aquí está Cae otro de los soldados Y Firion va a decir Eh Que yo me encargo Vale Fuera Madre mía Madre mía Guy ¿Cómo mete con la vara? Vale Pues de piro va la cosa ¡Piro tres! Y ahora ya Acabamos con ellos Uno menos Y otro menos Vale Es una subida de vida Que viene bien Y vamos a ver Si hay suerte Y nos sale El pajarraco Que estamos buscando Nada De momento Aquí está Esto está plagado De enemigos Pero no hay pajarraco ¿No? Vale Pues vamos a tirar por aquí Un Piro a todos Piro cuatro Y por aquí Pues vamos a probar Con un electro cuatro A ver si vamos subiendo A alguno de ellos Con estos personajes Vamos a quitar Primero a los magos No falles tío ¿Cómo fallas? Este Néstor No nos puede estar fallando así Piro cuatro Ojo Le acaban de pegar Un flechazo Considerable Vale Nosotros ahora Vamos a devolverle el golpe Madre mía De flechas va la cosa Electro cuatro Y ahora pues Acabamos con el mago Vale En esto le sube la vida Libro de electros Aquí vamos sacando A ver Electro Se voy a enseñar también A Por si acaso El libro de electros A ver Tiniebla puede estar bien Vamos a ver Sirio Ahí estamos A full Vale Ahora lo que sí que voy a hacer Es un minutito Curar con Espera Vale ya está Curamos con Gui Y seguimos Venga va tío Aparece ya Amigo Que tenemos que entrar En el Dreadnought Nada No No hay manera tío A veces un enemigo cuesta Vale a ver Bueno aquí Lo que nos interesa Es hielo tres A este Esta puede atacar Y quitarse A uno de estos Este igual Y este a por el mago Ahí está No ha sido muy efectivo El ataque Este sí Ahí Ahí Néstor sí que Lo ha intentado Hielo tres Fuera la tortuguita Y ahora pues Gui se va a reventar A uno de los ogros Sin problemas Ahí está 127 Y adiós Y ahora ya Tenemos una rondita De ataque Y nos quitamos Estos problemitas Ahí estamos Les ha costado Tiene que venir Aquí Gui Con su maza Y vara Para reventarse A el que Bueno vara Sube a nivel para Gui Bien Libro de tiniebla ¿Por qué no me sale El monstruo? No tengo ni idea Madre mía Vale A ver Vamos a probar A ver qué tal Este fuera Fyreon se revienta El mago Fuga Faya Este cae también derrotado Y ahora con tres ataquitos Esto se acaba Vamos al lío Uno menos Fijaos Al principio O sea Hace un par de vídeos No hace tanto Que nos podía costar Incluso diría yo El enfrentarnos A estos enemigos Un soldado Era alguien poderoso Pero ahora Los rebeldes Han ganado Mucho Mucho poder Seguimos aquí Intentando Lo mismo Que aparezca Cierto enemigo Pero no está apareciendo Solo aparecen Ogros magos Madre mía Bueno bueno Eso es peligroso Triple ceguera Tío En serio Ah no no Todos con ceguera Se han puesto Las gafas de sol Madre mía F en el chat Vale Ojo Yelmos de mi trío Que están dándonos Ni tan mal Vamos a subir Esna Aquí está Por Porrus Rako Literal Y un dos cabezas Que también es un enemigo Que ya hemos sacado Antes en la cueva Pero bueno A ver Aquí la clave Es quitarnos esto rápido Así que Vamos a ser A lo bestia Primero vamos a por dos cabezas Con Firion Luego por aquí Vamos a tirar un Piro Y por aquí Vamos a tirar un Electro 4 Y ya atacamos Ahí está Uno menos Néstor No me falles tío Me falla mucho Últimamente Ahí está Y Electro 4 Y ahora Y ahora la ronda De ataque Cuerpo a cuerpo Y al lío Vale Pues ahora que ya tenemos Todos los bichitos de aquí Es el momento de entrar en el acorazado Y se viene lo bueno Gente Vale Ahí está Esto muere Y a Leo Lo que os digo Todo lo que esté dentro del acorazado Es algo que Si no lo cogéis en esta primera venida Y única Lo vais a perder Así que Importante Que lo tengáis en cuenta Vale Yo os lo digo Y os lo voy a decir una y otra vez Porque Es algo que No es un sitio En el que solo vamos a poder acceder En este momento de la aventura Y ya Así que Importante que lo sepáis Entramos en el acorazado En la planta baja Y directamente aquí Podemos venir a enfrentar A este enemigo Pero primero vamos a decirle Vale Tenemos un objeto Ya sabéis Que es el pase Así que Vamos a enseñárselo Ahora nos dejará pasar Y dice Lo lamento Tanto Bienvenidos a bordo Vale Aquí el tema es que Podemos evitar Bueno aquí tenemos Un mogollón de enemigos Como podéis ver Pero bueno Vamos a tirar de piro Y intentar quitarnos Un poco rápido A estos enemigos La clave aquí Hay que entender Que estos capitanes Siguen siendo enemigos Bastante bestias No nos van a contribuir A nada Así que Nosotros vamos a quitarnos Los enemigos Que nos hagan al combate Y ya está Vale Ya empiezan con la ceguera Tío Todos ciegos Vale A ver A ver aquí El tema es que Tenemos que tomar Se supone Las escaleras Que nos llevan abajo Opa Toxirrata y espanto Y todos cegatos Ahí va a estar la gracia Vale Buena guía Un ciego Revientas Este sí Está fallando casi todo Tiene que subir el dominio Con el arma Es algo Es algo que me mola mucho El juego Porque literal El tema de cómo equipemos Los personajes Siempre va a ser importante Vale Ahí está Y ahora pues Vamos a tirar Magia de Firion Con Esna Para Vale Esna nos ha subido Ya al 2 Lo suyo es Bajar aquí A la planta Con un acorazado Vale Aquí A ver Vamos a ir con ataques Vale Yo de esto me acuerdo Espérate Que aquí había Epa Monstruo a la vista Es lo que hay Pero bueno Aquí tenemos Un poquito Combate chungo Que diríamos nosotros Vamos a tirar De lo fácil Y vamos a usar Un poquito Nuestras mejores Magias Y a nuestros Atacantes principales Os recomiendo Aunque parezca una locura Primero os quitéis A los magos Porque pueden hacernos Si no los matamos En este primer turno Pueden empezar a hacernos Mucho daño Vale Así que empezamos Con Piro Y lo que digo Uy ya se quitará Uno Y por lo menos Nos vamos olvidando De él Vale Ahí va Arco Y ahí va Piro 4 Que con un poquito de suerte Nos va a quitar A un par de enemigos Ahí están Vale Esto va a fallar Obviamente Estaba clarísimo Vale Locura Vale Vale Pues ahora Sí que sí A ver Es que me tengo que quitar Los argentos Pero claro El tema aquí es El Néstor Que es que probablemente Falle ataque Pero bueno Muerto Uy se carga Al fuerte Ahí estamos Pues no lo ha matado Tío Ojo Este sí ¿No? Dos ataques ahí De Bueno Está aguantando Está aguantando Vale Que con locura Nos puede meter bastante O sea Vamos a ver María va a venir A por el mago A ver si lo conseguimos Es que aguanta mucho Fijaos Que Wui Les está aquí pegando La La somanta Golpe Ojo Toxis Empieza a peligrar Todo por el maguito Ahí está Fuera mago ¿No? Pues no Aguanta un turno más Bueno este No le hemos quitado Prácticamente nada Vale Es que El tema es que Nos tenemos que quitar Al sargento Ahí está Fuera Ya está Listo Combate Chunguito Pero que ha merecido la pena Piro sude nivel Espada sude nivel Firion gana vida María gana vida Néstor gana vida Así que nada Un libro de Toxis Y muchas cositas más Ha estado bien Aquí nos dan La guadaña somnífera Vale Una arma Creo que si no me equivoco Esto a ver Podemos ponerle dos baras de mago Y aquí pues la guadaña somnífera Que es una espada Bastante interesante Aquí a Firion Lo seguimos teniendo Con su Bendición de Mitrilo Que viene bastante bien Vale Curamos un poquito a todos Para tenerlos listos Y ahora Eh Vamos Venimos por aquí Y tenemos que seguir subiendo Un momentito Hombre pantera Chavales Ahora que preventivo Vamos allá Vamos a por estos A ver El plan es que en este piso Solo estaba el cofre Que hemos cogido ¿Vale? Así que aquí Vamos a ir quitando Los enemigos Madre mía Güey Como revienta el pelo Fuera Vale Pues subita guay Importante Aquí en el Dreadnought Sobre todo Hay una cosa Que tenemos que entender Hay un par de enemigos Así fuertes Pero el bestiario Se compone De cuatro enemigos ¿Vale? Así que no hay mucho De que solo salgan En esta zona Por primera vez Y demás Así que no es complicado Para nada Por aquí tenemos que Ojo Nos han envenenado Vale ¿Qué ando aquí Sin pms Con el crack de Firio? Poca broma Ya sabéis que no es falta Combatir Hay que esperar A que se aparten Pero vale Es que son batallas De las que dices Tío Esto está petado De enemigos Y efectivamente Lo está Pero bueno Si Néstor Empieza a meter golpes Mejor Poco a poco Ahí está Vamos con Firio Nos vamos quitando Enemigos Aquí el tema Son los estados alterados Esna nos viene bien Ojo Encima paralizado Tío Esto que es Piro Fuera María gana vida Pero lo que digo El pobre Firion Está aquí Que dice Me voy a gastar Todos los puntos De Esna No es bueno Me voy a quedarnos Sin termes Con Firion En serio O sea Se me ha bugueado Y me ha bloqueado Todo el rato Esto solo me pasa A mi De verdad Tengo que ir Hacia arriba Tío Y es el plan De poder No puedo Vamos a ver Que hacemos Aquí bueno Falla todo El que tenía que fallar Ha fallado Así que nosotros Vamos a tirar un Piro Por aquí Y atacar con el resto Ya sabéis Que tenemos que guardarnos Juntos de magia Porque el pobre Firion Y Esna Van a ser clave En esto Vale Venimos para aquí Abrimos el cofre Que tiene 600 guilds Vale Y ahora Si no me equivoco Esto lo podemos quitar fácil Ahí está Uno menos Más espantos Y emboscada No paran Paralizado Y niebla Nos han dejado Uy ciego Cuidado Ciego y paralizado Madre mía Pues lo consigo Es que estos enemigos Son un peñazo Los espantos Literal Es como Pues nada Tengo aquí Medio equipo Ya Mal Bueno Estos por lo menos Van cayendo Algo salgo Este sigue intentando Lo de Estáis ciegatos Pues yo me aprovecho Fuera Vale Subirita Aguay No voy a desactivar Los encuentros Para pegar la vuelta Larga Esta Porque si no Aquí me A ver Ya Era por aquí No Vale Emboscada Y yo Cegato Tío Vamos a tirar De magia Porque si no Estamos moridos La ceguera Se nota Vale Kamika hace uno Vaya Hielo Hielo Te nos ha dado fuerte Electro Y adiós Vale Ey Mete miedo Bien Por fin Aquí un nuevo enemigo Y yo Lo que digo Voy a quitarme ya luego La ceguera Porque mal voy Madre mía Aquí como veis Juegan mucho Con el acorazado Se juegan muchos enemigos Con los estados alterados Así que nuestra Mayor opción Es intentar Aprovechar al máximo esto Y acabar con ello Rapidito Normalmente aunque estemos Cegatos Por ejemplo Wui va a meter Va a reventarse a uno Por turno Vale El resto van a estar Comiéndose ahora mismo El ataque de estas Ratitas Mejoradas Las doradas Pero no pasa nada Nosotros vamos a ello Ahí está Funfirion Se lo revienta Y a Leo Es experiencia por un tubo Vale Ahora sí Voy a ver si tengo algún éter Va a ser que no Es que Me quedo sin PMs O sea Poca broma Vale Aquí lo bueno Que tenemos Estos dos cofrecitos Pero obviamente Aquí hay un espanto Y un carote Que quieren Enfastiarnos Nuestra aventurita Así que Vamos a ello Vale Ya están todos Cegatos otra vez Tío Es que No se puede Necesitaré colirios O algo Porque tela Vale Voy a desactivar Los encuentros Voy a hacer esto Rapidito Un momentito Ahí Venimos por aquí Y aquí tenemos Otro cofre Vale Ahí está Arco oscuro Importante Vale Y ahora Venimos por aquí Y Oh Guantes de ladrón Vale Vale De esto Lo hemos conseguido Que es importante Pero ahora Tenemos que venir aquí Y interactuar con esto Para abrir la celda Abrir la puerta de hierro Hablamos con Hilda Fidio Quería encontrarme Con vosotros En la fortaleza De Casuan Pero las cosas No salieron Como las planeé Lo siento Muchas gracias Por venir a rescatarme Dejemos los agradecimientos Para después Yo me dirigiré Al barco volador Con la princesa Vosotros encontrad el motor Y arrojad dentro La piroluz ¿Entendido? Tendré el barco volador Listo para despegar Pero no pienso Esperaros mucho tiempo Vale Aquí el problema Que le veo yo Es que es lo que digo Vamos a Yo creo que vamos a tener Que ir a una posada Y regresar ¿Por qué? Porque no me esperaba Claro Yo he empezado con Firion Aquí tendremos que usarlo Más de mago blanco Que de atacante principal Porque pasan estas cosas De los enemigos y tal Pero bueno Vamos a desactivar los encuentros Y vamos un momentito fuera Ahora ya Esta parte del barco Nos la hemos quitado Así que podemos venir con calma Y venir por aquí ¿Vale? Estamos de nuevo en la planta baja Del acorajado Así que Se viene Lo importante ¿Vale? En este caso Por aquí ¿Vale? Deberíamos de poder continuar Por aquí hacia abajo Pero lo que os digo Voy a venir por aquí Y vamos un momentito Fuera de esto Ah, no me dejan Pues nada No van a dejar No, no No se puede salir Iba a decir Vamos a la posada de Tranquis Y ya está Pero no Vale, pues vamos a continuar Entonces A ver Voy a tirar Es nada Tío Es que Es como Encima ahora me va a subir Y solo voy a poder quitarle a uno Entonces se ha quitado a Firion Pero ya pum Sube y ya no puedo Eh... Absurdo Bueno, a ver Tengo los colillos O sea A ver Por lo menos Es lo que digo A Wui Néstor me da un poquito igual ¿Vale? En ese aspecto Pero Wui sí Ahí estamos Vale Soldado y hombre pantera Vamos a ver Esto es un combate fácil Dentro de lo que cabe Así que vamos a por ello Ya, pues el Cegato Le acaba de meter aquí El Potencial ataque a todo Pues ya está Lo tenemos Vale Néstor ahí a tope Y venimos por aquí Y bajamos Ok A ver Ahora estamos en la planta 2 ¿Vale? Lo que ahora tenemos que hacer Literalmente ¿Vale? Es A ver Aquí vemos a un montón de gente Vamos a venir por aquí Tranquilamente Vale De nuevo Es que aquí está todo Tío Vale Este fuera No, tío Esto es No me falles Vale Ahí estamos bien Vamos, vamos Fuera Pues nada Aquí Los estados alterados Nos van a estar Fastidiando un poquete Como quien no quiere la cosa Lo bueno que nos estamos Forrando de guild Tenemos ya 29.000 Así que Dentro que cabe Vamos a poder Sorrir El veneno Lo que digo Antíoto y al lío Y si queréis curar Usar pociones Tenemos bastante Así que también se puede Para no gastar puntos de magia Aunque es lo que os digo Es siempre lo mejor ¿Vale? Vamos a ver Aquí parece que está La sala de máquinas Carontes y espantos Lo que digo aquí No paran de salir Los mismos enemigos Ojo Magia Vamos a tirar Piro más por todo lo alto Y al lío Piro 4 Todos fuera Ey Piro 4 Y al ataque Le acaban de explotar A Firion en la cabeza Pero oye Eso es su hita de vida Es que los enemigos De aquí son pesados Paralizada Vamos allá Y lo tenemos Aquí hay una puerta Vale Aquí tenemos un enemigo Nuevo Gigas ¿Vale? Aquí el tema es Vamos a intentar Quitarnos al soldado Y usar literalmente El piro por aquí Y en este caso Incluso el electro ¿Vale? Vamos a ver si con esto Nos lo podemos quitar Lo importante debería ser Por un lado Quitarnos al soldado De un golpecito así Con Firion Pero lo hemos hecho ya Con esto Ha salido bien la cosa Vale Aquí está 160 y pico Él nos pegará bastante fuerte Ojo Este enemigo mete 0 Vaya Es inmune a daño físico Pues nada Vamos a tirarle Toda la magia que conocemos A vida y por haber Electro 4 0 Y 0 Me encanta Vale No, no, no Espera, espera Tengo que hacerle magia Piro Electro Ataque ¿Qué? Troleada Me acaba De meter El bicho Tío A ver Aunque no lo matemos Ya se supone Que se registra En el bestiario ¿Vale? Pero esto acaba de ser Un poco en plan de ¿Seriously? Espera, voy a intentar Desactivar los encuentros Voy a hacer esto Rapidito ¿Vale? Porque es que Si no me voy a tardar La vida Que es importante A ver Aquí están Los 4 cofres Con el yelmo gigante El monstruo El monstruo a la vista Mago soldado Y gigas Vale A ver Aquí la clave Es Nos vamos a quitar Primero El gigas Va a ser un problema Entonces Vamos a intentar Usar toda la magia Rápido Para Bajarnos a los Que podamos ¿Vale? Ahí está Piro 4 La clave Es intentar Quitar el gigas Mucho Pero bueno Este ya está Acabo Perfecto Filión se carga Al mago Y solo nos queda El gigas Que ya sabéis Que hay que tirarle Toda la magia Que tengamos Es que mete mucho Mete mucho Electro 109 A ver Ataque Magia Piro Magia Electro Y ataque Los ataques Obviamente no le hacen daño Pero es lo que tenemos Ahora mismo Para vencerle Ahí está 106 Ojo 25 Le ha metido algo Nos acaba de reventar A Néstor 81 Espera Electro Electro 4 Piro 4 Lazaro 1 Mete mucho Encima Me estoy quedando Sin Sin magia Es lo que os digo Esta zona Ya cuesta Ahí está Bueno 0 Y 0 0 Y 0 Va aquí La maga Number 1 Y dice Vamos a ver Si nos lo quitamos Ahí está Vale Ya lo tenemos A ver Es lo que digo Es una manera fácil De subir Stash Como veis Va muy bien Para todos los amigos Tenemos los yelmos gigantes Que también son muy Crema Y tenemos el escudo Gelido Aquí está El manga Y el tridente Vale Pues con todo esto Toca curarnos Voy a tirar En este caso De pociones Por lo que os digo Me estoy quedando Sin puntos de magia Y esto es Un verdadero problema Así que Vamos a tirar De pocioncitas Y al lío Todo lo que no hemos usado De pociones hasta ahora Lo estamos usando En estos momentos Vale Pero bueno Vamos a ver Aquí ahora Hay que ir hacia el motor Así que Venimos por aquí Vamos a activar Los encuentros Y al lío Vale Bajamos abajo Vale Ahora Aquí el tema es Que esto más o menos Me acuerdo Hombre Pantera Es que Néstor Está sirviendo En el menos 10 Desde que le he puesto Estas armas Pobrecillo Este sí que Se lo revienta bien Uy Con las varas Hace muchísimo daño Piro 4 También debería hacerle Bastante No No es hace mucho Nada Pues hay que ir a ataques Escapar Ha fallado Vale Pues vamos a ir a ataques físicos Y al lío Perfecto No tío Ya me han envenenado En serio Haga lo que haga Aquí Hay que usar objetos A punta pala Vale Lo tenemos Venimos por aquí Tiramos en este caso De un buen antídoto Con María La pobre está envenenada Y ahora pues Lo que os digo Tenemos que Me da mucha rabia Cuando están los guardias Estos bloqueando todo Tío Mete miedo Esto ya no los hemos quitado Antes Así que ya sabéis Magia Piro Es un Piro 5 O sea Es un Piro fuerte Vale Néstor aquí por fin Golpea al enemigo Y se lo revienta bien Piro no hace lo mismo El tema es que no nos envenenen Vale De momento todo va bien Aquí lo bueno es que no hay Un final boss En la zona Ni nada de esto Así que dentro de lo que cabe Completar la misión No es lo más difícil Así que vamos a poder ¿Vale? O sea Don't worry Be happy Pero ya os lo digo Nos hemos cargado de gigas Que es así De unas todas las tochas El resto Pues poco más Vamos subiendo aquí Agilidad Y ganando un montón de guilds Y a ver Aquí el tema es que Tenemos que venir Están todos metiendo Ataque preventivo Vale Pues vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A físico todo Vale Vale Aquí ahora ya literal Ya no me quedan enemigos por descubrir Entonces podemos Tranquilizarnos más Y ir a la sala Ya para reventarlo Ya hemos cogido Todos los tesoros Y todo lo que tiene que ver Con el acorazado Así que es lo que os digo Ahora podemos desactivar Un momentito Los encuentros Por ejemplo ¿Vale? Y el tema es que tenemos que llegar Nuestro objetivo En este caso es Llegar a la zona ¿Vale? Os lo voy a explicar un poquito Pero si os fijáis Desde aquí Lo suyo sería Vamos a venir por aquí arriba ¿Vale? Esto es la escalera Por donde hemos bajado Venimos Damos la vuelta aquí Lo rodeamos Y aquí hay que ir buscando El evitar a estos soldados Entonces nosotros Vamos viendo que por aquí Por ejemplo Hay uno y otro ¿No? Pues venimos por aquí Aquí tenemos que venir por aquí Aquí damos la vuelta por aquí Aquí hay otro Pues venimos por aquí Nos metemos por aquí arriba Venimos por aquí Venimos por aquí Y venimos por aquí Creo que ya a estos Nos podemos enfrentar Escolia rebelde ¡Oh! Capitán Vamos a reventarnos a uno Va ¡Piro! ¡Electro! Y ataque A ver cuánto le quita la magia Vale Hay que ir con magia Entiendo Vale Hay que ir con mucha magia ¡Piro 5! Electro 1 Por intentarlo Adiós Electro 4 Por eso no hay que enfrentarse A estos enemigos Vale Importante Encima estoy Sin magia Con algunos de mis personajes Y eso es lo peor Que me puede pasar Pero oye ¿Quién se lo ha buscado? El Menda Vamos 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 Electro 4 Ahí está Fuera Es como un miniboss Cada uno de los soldados De ahí es lo mismo Pero bueno Quería enseñaros Que se pueden vencer Lo que os digo Es experiencia Se supone Es Punto de magia Vida Aquí a full El único que no El pobre amigo Vale Venimos por aquí El tío sigue estando Aquí estamos en el generador Gente Entonces nuestro objetivo Es venir para acá Y venir a este objeto Que veis aquí Tan bonito Os lo recuerdo Cuando vayamos a hacer esto Aquí ya no vamos a poder volver Así que Tenéis que haber seguido la guía Tenéis que haber conseguido Cada uno de los cofres Y lo del bestiario Y demás También ayuda bastante Así que Importante El bestiario sale En otras ubicaciones No es como el Slime este verde Que vimos en la cueva Que solo sale ahí Así que aquí Ahora lo importante es Usar el objeto ¿Vale? De la Piroluffy Esto va a Acabar aquí Gente Vale Esa voz No queda tiempo María El barco estallará En cualquier momento Debemos llegar Al barco volador De Hit Pero bueno Parece que aquí Hay algo chungo Porque María Ha reconocido La voz Del caballero negro ¿Quién será Esa misteriosa figura? Lo veremos próximamente Pero Aquí de pronto Estamos escapando Mientras el acorazado Va a hacer boom ¿Por qué? No droughts Noения No 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 Gracias por ver el video. Vale, pues aquí está el hundimiento, trofeo ganado, hemos escapado, hemos vencido al acorazado y con esto lo hemos golpeado duramente aquí a el emperador de Palamecia y a los malos. Quedan todavía muchas cosas obviamente por hacer y muchas aventuras por vivir, pero hoy podemos decirlo que la rebelión brilla con fuerza. Ya sabéis que lo primero que vamos a hacer ahora, yo lo siento, pero vamos a venir a curarnos para que no se me olvide luego. Aquí como siempre podemos gastar un poquito de curas con lo que tengamos, por ejemplo aquí María se ha quedado sin PM, pues bueno, uy. Ya nos hemos quedado completamente sin PM, pues venimos aquí y 506 kills es lo que nos costará dormir y descansar y recuperarnos para estar a tope. Pues nada, ya estamos a tope, estamos felices, estamos happy. Ha llegado el momento de dejarlo por hoy. Espero que os haya gustado esta parte de la guía, la verdad que lo he acorazado, es lo que digo, es una mazmorra que me gusta mucho. Es un momento épico el reventarnos un barco volador metiendo la pilo luz y pirándonos de ahí. Han quedado muchas cosas en el tintero, obviamente, sobre todo quién, o mejor dicho la identidad del caballero negro. María ha reconocido su voz y eso puede ser preocupante. ¿Quién será? ¿Algún aliado? No sé. Lo veremos próximamente en los siguientes capítulos, ya os digo que es una de las cosas del juego que más me moló. Y qué puedo deciros, se viene lo bueno en el siguiente vídeo, nos toca Deist y es una parte que me gusta mucho del juego, ya que es una parte quizás un poquito más larga de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, pero que es de estas de hacer backtracking, de volver hacia atrás y pasarlo bien. Así que está muy, muy guay lo que se va a venir ahora. Y ya veis, el emperador ahora estará cabreadísimo porque le hemos reventado el acorazado, así que hay que tener también cuidado con su ira porque, lo que digo, esto es solo un poco el principio de la aventura que van a vivir Firion, María y Gui y sus amigos en este Final Fantasy 2. Espero que os haya gustado el vídeo, que os lo hayáis pasado en grande. Soy Joseph Rero, esto es KTS y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.